¡Cudate! ¡Cudate! Todo todo el día de hoy, un beso ya, muchas gracias! ¡Esta es la victoria! ¡Vamos! ¡Ay, es el que chueves son de fe! ¡En vista de amor se vuelve! ¡Tal vez no ha salido el New York! ¡Y ahora ya no se me hace! ¡Fuego monta sus caricias! ¡Ven demasiado soledad! Me hicieron un amor, un río No me asume la hora Si me hagan por eso ya me lo sé Si ha ido en el mundo real La suave va sin el mundo Como hago yo Para vivir así No puedo vivir así No sé cómo vas sin ti Si era mi bien de ti Y dámelo, pero me abrigo Como puedo vivir así No sé cómo vas sin ti Si era mi bien de ti Y dámelo, pero me abrigo No sé cómo vas sin ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!